En Colombia se han reportado 450 personas lesionadas por manipulación de pólvora en diciembre, un aumento del 11% en comparación con la misma fecha del 2022. Juan David Ríos, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Alejandra, también hablan de 153 niños que se han lesionado por pólvora, pero hablemos según las cifras del Instituto Nacional de Salud del tipo de lesión, y es que estamos hablando que el 92% de estas 450 personas han sufrido quemaduras, el 64% ha sido laceración, 11% algún tipo de fractura que se encuentra en un hospital o una clínica, el 9% han tenido amputación por la manipulación de pólvora y un 6% daño ocular. Las autoridades, tanto el Instituto Nacional de Salud como las Secretarías de Salud de los diferentes municipios, están advirtiendo que Nochebuena sea el espacio para compartir en familia, más no para encender pólvora, y estar muy atentos no solo al momento de encenderla, sino también en los desechos que esta deja, porque también puede existir intoxicación por fósforo. Veamos la siguiente nota. 450 familias han tenido que pasar el último mes del año en un hospital o clínica, porque un padre, una madre, un tío o un hijo se han lesionado por manipular pólvora. 450 personas que se han quemado con totes, voladores, volcanes, cohetes y hasta chispitas mariposas. Cuando nosotros como usuarios compramos, también la importancia de ser conscientes de que no se debe usar bajo efectos de bebidas alcohólicas, que no deben estar niños cerca, y finalmente que no es menos importante que las alcaldías municipales, quienes no tienen la prohibición y que como parte de sus fiestas patronales de final de año, incluyen el uso de la pólvora en espectáculos públicos, garanticen las condiciones de seguridad. De esos, 153 son menores de edad y 11 han estado en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. El llamado de las autoridades es a dejar la pólvora de mano de los expertos, celebrar de una manera distinta y si se presentan quemaduras, acudir inmediatamente a urgencias. En caso de una quemadura, ¿qué no debemos hacer? No debemos poner hielo directamente sobre la quemadura, porque esto va a empeorar ese proceso inflamatorio y va a empeorar la quemadura y los daños sobre la piel. No debemos poner limón, no debemos poner sustancias adicionales, ni café, ni panela, ni jugos o aguas diferentes. Pero también los que sufren con el uso de pólvora son las mascotas. Él es Quique, un schnauzer que el pasado 7 de diciembre se asustó por la pólvora en el barrio Lamparo de Bogotá y no ha vuelto a casa. Y como él, muchos animales sufren en estas festividades. La noche buena y el fin de año son para pasar en familia, para disfrutar de las festividades y no lamentarse por una quemadura. El uso de la pólvora puede ser un día, pero las secuelas son de por vida. La unidad de rescate de animales de los bomberos también está atenta a cualquier tipo de emergencia que se presenta en las diferentes ciudades. Y de acuerdo al Instituto de Salud, está mencionando que Antioquia, Bogotá y Tolima son los territorios con más casos de personas lesionadas en esta nave.